Muchas gracias Yaneo y gracias Cooperativa Vega Real, Cooperativa de Aduana, un gran amigo que tengo ahí en Aduana, Enrique Ramírez, me le dan un gran saludo. Y quiero agradecerle a Dios y al Presidente de la República por haberme designado en una posición tan digna como es proteger el medio ambiente. Y agradecerle a ustedes como Cooperativa porque esto es un mensaje al país de que realmente no es un problema de un ministro ni de un Presidente, es un problema de los ciudadanos. Yo quiero ser un poquito claro, aquí en La Vega me conocen y el país ya me ha dado a conocer en todo el país. Yo sé en La Vega quienes son los que depredan, quienes son los que prenden fuego para luego venir a cortar los árboles. Sé también quienes los protegen y luego quiero que este mensaje les llegue a través de los medios de comunicación. Yo no tengo amigos en esto. El que la hizo, la vas a pagar, no importa quién sea, no importa quién lo defienda. Porque el medio ambiente no es de nadie en particular, es de la naturaleza y es del pueblo dominicano en este caso. Y como el día 5 del mes de junio es el día mundial del medio ambiente, yo quiero dejar claro, mi misión en el Ministerio es hacer las cosas correctas como lo que es costumbre nuestra por mi formación familiar. Y también de valorar a los que hacen el trabajo, como son ustedes y la cooperativa, como son las diferentes brigadas que hay, el personal, mis recursos humanos los voy a valorar, les vamos a mejorar los ingresos, les vamos a poner condiciones de vida para que se rinda y para acelerar la recuperación del país en el menos tiempo posible, pero con la integración de todo. Por eso me siento muy orgulloso. Yo soy un cooperativista, tú lo sabes, Janio, que el presidente es cooperativista también. Nosotros hemos formado ya cientos de cooperativas con la finalidad de que llevamos un proyecto que lo iniciamos nosotros, el proyecto de desarrollo agroforestal del sur, que es un proyecto sin precedentes en República Dominicana, pero tampoco no hay otro proyecto como este en América Latina. Es único, no lo digo yo, lo dijeron personas del Banco Interamericano de Desarrollo del BIC, porque tiene componentes que no lo tienen otros proyectos en el mundo. Entonces, la lucha contra la depredación y los daños al medio ambiente, yo la voy a afrontar. Y no tengo amigos que quede claro que ningún funcionario, ningún político vaya a defender, porque aquí se sabe quiénes son los que cortan los árboles. Lo sabe la comunidad, lo sabe la gente de la ciudad, lo saben los jueces y lo saben los fiscales. Y ya yo tuve la primera reunión con el Procurador General de la República, y pronto voy a tener una con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque esto es una lucha del país para transparentar y hacer que los que son depredadores sean sembradores, para que sepan que esto no es de ellos, y que pongan hace unos pesos más, no van a hacerle un daño a la naturaleza como le están diciendo. Esto es un crimen como matar un niño, tumbar, quemar una montaña es como matar un niño. Y no lo vamos a perdonar mientras yo esté. Cuando yo no esté, seguiré luchando junto con ustedes entonces, Yanio, y con toda la cooperativa del país, y con todo el que esté, para seguir que el medio ambiente sea sagrado, sea como decir, esa es nuestra Biblia, porque aquí está la salud, aquí está la naturaleza, desde aquí se produce en la parte baja, porque aquí se produce el agua, aquí se produce, esto es un pulmón, y este es un pulmón maravilloso, yo me siento orgulloso estando aquí, porque donde yo nací me crié, es un lugar igual que este, cero cerca de una carretera, a los ocho años yo no había visto un carro, no sabía lo que era un carro, no había visto un carro, y me crié en una montaña como esta. Y cuando llegué a La Vega, una de las primeras zonas que yo conocí, fue esta zona precisamente, esta era la zona que políticamente yo dirigía, cuando llegué en 1986 a La Vega. Entonces yo quiero, y digo esto por ponerlo como ejemplo, porque es la primera vez que salgo, que voy, después que me designaron, a un evento tan digno como este, aunque he ido a otros, pero ya más formales, este no, este es digno, aquí estamos en el mismo corazón de la naturaleza, y reviviendo la naturaleza, y eso es lo que vamos a hacer. Pero yo quería dejar el mensaje, porque sé que hay bravucones, que defienden lo que tumban, que van a, el que quema un fuego aquí, no es digno de estar en la calle, no es digno de estar en la calle, porque es un criminal que está matando lo más sagrado, está matando la naturaleza, y matar la naturaleza es matar a nuestros hijos y a nosotros mismos. Entonces yo le agradezco infinitamente, yo voy a estar atento, estoy apenas iniciando, voy a comenzar mejorando las condiciones de los recursos humanos que tenemos, y luego vamos a comenzar a crear brigadas fijas y permanentes, y que vamos a cuantificar cuántas plantas, 100 puede sembrar una persona por día, cuánto en una semana, cuánto en un mes, y le vamos a dar premio por la cantidad de plantas, que siempre hay más plantas, para que haya un motivo para hacerlo, para que el dinero se vaya para otra parte, que se vaya la gente que trabaja, que son los más pobres de República Dominicana. Y eso es lo que vamos a hacer, o sea, muchísimas gracias, y vamos, manos a las obras, a sembrar aquí una planta para ir a otra jornada que tengo hoy también de medio ambiente. ¡Gracias! 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 Cooperativa Vega Real Grande y Confiable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!